El marido Mano Centro logró imponerse al Prat por 76-53 en un choque donde los catalanes no fueron rivales para la jugadora de prueba que se mostró muy solida durante todo el choque. Un primer parcial de 14-4 dejaba bien claro el equipo que mandaba sobre la pista. Los catalanes despertaron pero la aparición de Gatell en la recta final de este periodo permitía al equipo marcharse 5 puntos arriba en el electrónico. Un buen arranque de segundo cuarto por parte de Roberto Sánchez ponía al cuadro Patrese un solo punto del club Melilla Baloncesto pero la reacción de Alejandro Alcova no se hizo esperar y rápidamente consiguió un colchón en torno a la zona de puntos que la zona planteada por el filial verde y negro causaba algún otro que era de vuelta a la relación autónoma. Aún así el equipo sube mantener la renta y se marchó a vestuario con un 36-27 campeando en el marcador. Tras el descanso Melilla Baloncesto siguió a fil al guión del partido marcado pasado en una ferra defensa y después el bloqueo directo con Hernández Sonseca que aprovechaba a los exteriores para conseguirlo con los lanzamientos liberados. Tan solo Xavi Falcada con 14 puntos en este tercer cuarto evitaba que el conjunto de Alejandro Alcova rompiese definitivamente el partido y se llegara al último del último periodo con un 53-44. De nuevo la aparición de Hernández Sonseca muy activo tanto en ataque como en defensa que escoleaba el equipo para poner ahora sí velocidad de crucero de cara a conseguir la victoria. Zucca con un triple frontal ponía la diferencia por encima de la ventana de puntos 68-46 a menos de 5 minutos para la conclusión. Unos minutos que los objetores Alcova supieron gestionar a la perfección para llevarse finalmente a la victoria por 76-53. El entrenador meridiense Alcova se mostró muy contento con la victoria. Creo que lo hemos conseguido, que hemos hecho un buen baloncesto, que hemos estado sobre todo muy bien en defensa y hemos recuperado algunos de los aspectos de juego que para nosotros eran muy importantes y que al final, como son el poste bajo y el bloqueo directo, lo hemos liado muy bien y hemos trabajado muy bien sobre ello. El técnico del PRA, Roberto Sánchez, destacó la calidad del equipo melilla. Un melilla más agresivo de lo que esperábamos, les hemos visto bastante consistentes durante todo el partido y eso ha hecho que quizás a nivel ofensivo no haya sido tan fluido.